La interculturalidad tiene una propuesta de integración que respeta todas aquellas diferencias que no vulneran ni los derechos humanos ni tampoco promueven la desigualdad. Es necesario que haya recursos específicos para hacer políticas específicas para aquellos colectivos de mujeres que están en una situación de mayor desigualdad y políticas y recursos específicos para todas las mujeres en general. Porque las políticas del mainstream lo que hacen en muy buena medida es enmascarar la idea de que se hacen políticas para las mujeres pero están enmascaradas detrás de determinados departamentos, determinados ministerios y determinadas instituciones y no se puede verificar con tantísima claridad los recursos que un ministerio, un departamento o una institución aplica específicamente para las mujeres. Pero de todo esto lo que más me preocupa es que estos últimos 20-30 años en las que se han hecho políticas públicas de igualdad para mujeres en diversos países europeos y también en países de América Latina están sufriendo por lo menos en Europa y creo que no solamente en Europa están sufriendo un reflujo, una parada. Y esa parada tiene que ver con la aplicación de políticas económicas neoliberales que están haciendo una guerra a todas las redes de bienestar social y que tienen una guerra declarada al Estado. Individuos que han estado fuertemente oprimidos, incluso sobre los a los que han sufrido un genocidio, otros individuos que están viviendo una ciudadanía de segunda clase. Podemos interpelarles, tenemos que someter a una crítica muy profunda y muy incuestionable todas aquellas prácticas culturales que tienen la apariencia de ser culturales o de ser religiosas pero que erosionan los derechos de las mujeres y que por ello mismo son prácticas patriarcales. La teoría feminista ha puesto sobre la mesa de las ciencias sociales fenómenos sociales que ningún otro paradigma de investigación había tenido la capacidad de identificar analíticamente. Yo tengo una extraordinaria confianza en que no se va a poder prescindir en las ciencias sociales del paradigma feminista y de la variable género. Pero al mismo tiempo tengo el temor, creo que muy fundado, de que se incorporarán aportaciones de los estudios de género y de la teoría feminista a las ciencias sociales y se tratará de desvincular que ha sido una producción científica de nuestros estudios. Solamente podremos hacer políticas públicas de igualdad si existe un movimiento feminista fuerte y articulado. De modo que yo creo que las feministas tenemos que articularnos, tenemos que crear una organización, una estructura organizativa que sea fuerte, que sea flexible, que sea incluyente, pero que al mismo tiempo esté basada, y aquí es el segundo elemento que a mí me parece crucial, en un sistema de pactos y que ese pacto desemboque en una agenda de mínimos y que esa agenda de mínimos nos permita interpelar al poder político haciendo lo que Anne Phillips llama políticas de la presencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.